Bienvenidos, mi nombre es Pisco Lazo y este es un vídeo rápido que vamos a hacer de CryptoCard World que se hizo hoy día el Stalking hoy día se hizo el Stalking y si uno quedaba dentro de los primeros de los primeros en la lista de stalkear, uno podía ganarse cierta cantidad de premios, así que nosotros nos metimos al contrato esto no es oficial, así que es una especulación que nosotros estamos haciendo ya que nos metimos al contrato y vimos cuál fue la velocidad de la gente que empezó a stalkear, lo que podemos ver acá es que nosotros bajamos este Excel del contrato y acá salen todas las transacciones y tú para buscar el tuyo tienes que tomar tu tienes que tomar tu nombre de tu número de wallet y le agregas acá abajo, le pones buscar siguiente y ahí va a aparecer, yo quedé en el 1525 así que solamente quedé fuera del alfa, en todo lo otro quedé adentro, viste CryptoGames, acá está la información me dice que son 2500, quedé, quedé en 5000, quedé, 1000 es para el alfa quedé fuera del alfa pero todo lo otro quedé, así que vamos a ver y a esperar revisen, va a quedar acá abajo la información va a quedar para que ustedes puedan ver el Excel, ok? ahí va a estar, de acuerdo, no es oficial es lo que nosotros estamos especulando ya que lo descargamos del mismo contrato, de acuerdo chau